Ok mi gente, bienvenidos a otra semanita de reacciones. Esta semana viene flojita en España, así que traemos un poquito de Argentina, ¿vale? Vamos a empezar con Paulo Londra, con Paulo Londra y Joaco, ¿ok? A Joaco no lo tengo muy catado, a Paulito Londra sí, así que a ver que nos traen. Bueno, Paulo Londra últimamente sabéis que está tirando un poco más por el pop rock argentino raro. Pero bueno, es un rollo guay, así que amo a darle. Ok. El vídeo tiene pinta de que va a ser un peliculón, chavales. Lo dije en el vídeo de Duque, Valve es Dios, se viene peliculón, ¿eh? Paulito fiesta, Paulito fiesta. No he dicho nada del beat, ¿por qué no lo pone, tío? Pero me parece una puta bomba de momento, y llevamos 20 segundos. Así por lo menos pienso que si tengo tiempo pa' mí, casi ya no puedo dormir. Siempre estoy atento al ring, para cuando me llames, estoy un poco ready pa' ti. Porque tengo que estar a mil, en el juego pa' no dormir. Que ninguna sanguijuela ande cerca, ando clean. Ok, el Paulito está tirando barras suabonas, pero con su toque, ¿vale? Me mola eso, que se mantiene en su estilo, desde que empezó prácticamente, desde relax y todo el rollo. Y el cabrón las tiras suaves en el beat que se hay encajan, o sea, durísimo, Paulo. Estoy cansado, estoy cansado. Siempre que quiere, llama y me tiene a su lado. Ya son las tres y estoy pasándome de tragos. Estoy cansado, estoy cansado. Barrita de fiesta, chavales, party. Ya son las tres y estoy pasándome de tragos. A lo mejor salgo, y aunque ando lento enero no me tardo. Y le pongo hielo a ese trago amargo. Ah, el beat, el beat que hace popo. En plan, suena el bajo y suena de fondo el toto. O sea, una locura. Cataros, cataros. Porque es el estrés, nunca sirve de algo. Retomo mi tiempo y voy sereno. Porque ya no debo acelerar al pedo. Y ahora lo siento. Llámame luego, ahora no puedo porque estoy en el ruedo. Porque voy flexi, mi mamá feliz. Mi cuenta me banca, mi banda ready. Y no se confundan porque no hay peli. Si no, más de uno se come la cebi. Estoy cansado. Estoy cansado. Siempre que quiere llama y me tiene a su lado. Ah, ya son las tres y estoy pasándome de tragos. Estoy cansado. Ah, estoy cansado. Ya son las tres y estoy pasándome de tragos. Estoy cansado. Son esos tragos que no me dejan dormir. Despierto al lado. De esa nena que ayer conocí. No sé qué hago. Pero ya estoy pidiendo el remí. ¿A dónde vamos? Ya me está escribiendo la otra guía. Estaba ya yendo a dormir. Después de volver por aquí. Estoy mareado. Ya todo borracho. Pero ahora si lo esté claro. Pasa que no aguanto, mami, cuando nos miramos. Pasa que no aguanto, mami, cuando nos miramos. El Joaco actúa muy bien, el cabrón, hermano. Me gusta mucho cuando he hecho el cambio de plano por aquí. Y estaba mirando para allá. Y así que mirando para allá. O sea, de loco, ¿eh? La base es una locura. La base es una locura. Mira para allá y camina. Bestial. Puto Valver. Flexiando yo por cada lugar. Me está llamando para que albina la suba. Y ella me busca con un ron de uva. Me lleva... Paul... Paulito Golfo, Paulito Golfo. ¿Cómo le pone el gorro al colega? Me lleva de la mano para lo oscuro. Estoy cansado. Estoy cansado. Siempre que quiere llama y me tiene asiento. A su lado. Nada, nada. Ya son las tres y estoy pasándome de tragos. Estoy cansado. Estoy cansado. Ya son las tres y estoy pasándome de tragos. Estoy cansado. Ah, que locura la base, hermano. Suena rollo... En el... Las crónicas de Narnia, el... Como era el tipo que tenía piernas, ya sabéis, de cabrito el rollo. Lo típico que tocan a ellos. Suena un... Un rollo de viento bestial. En plan, bestial la base, tío. El beat mortal. El beat mortal. El beat mortal. No fuimos, papi. Guapísimo. Guapísimo, hermano. Sí, 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 sí. Ok, me mola que parece que Duki con el tema de Givenchy ha vuelto a traer el trap a lata, en verdad, tío. Porque esto llevaba a Paulito sin hacerle un tiempo largo. Así que a ver es que nos ha traído el isquil en la siguiente reacción, chavales. Espero que os haya molado, tío. A mí me ha parecido una locura. O sea, el rollo de ellos genial, el estribillo pegadizo, mierda pegadiza. Pero la base me ha parecido otro nivel, tío. Así que nada, chavalotes. Os dejo y nos vemos pronto.